Muchos varones han decidido no dejar descendencia o no tener más hijos, acompañando el deseo de la mujer y solicitan la vasectomía. Por allí alguien dijo, ¿es una castración? Se lo preguntamos al doctor Daniel Amitrán. Bueno, pasa que llamarle castración no es el término, ¿no? Castración es otra cosa. ¿Te referías a la vasectomía? Sí, lo único que se hace aquí es ligar un conducto que lleva los espermatozoides y los testículos a la próstata, nada más. El líquido seminal, que es lo que el hombre ve cuando termina la relación sexual y eyacula, eso se produce en la próstata. O sea que la única diferencia que va a haber es líquido seminal sin espermatozoides. Pero la castración es sacar los testículos, te quedas sin testosterona, eso es otra cosa. Esto es una ligadura de los conductos diferentes, de la vasectomía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!